¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, Alberto. Aquí estamos, este... ¿Cuántos conectados hay, Blanquita? ¿Está Blanquita? Sí, hay cinco participantes. Pues, ¿qué hay de novedad, Bení? ¿Qué nos puedes contar? Este, vamos a esperar 7.15. Le damos chance a que se vayan conectando poco a poco, porfa. Ya les puse ahí en los grupos, porfis. Ok. Que ya nadie más... ¿Se me escuchan? Sí, claro que sí, mi mía, adelante. Ah, hola, compañeros. Les invito ahí, si gustan, poner su cámara para que los vayamos conociendo. Eso. Por ahí anda, este, Mari, la de la costa. Quiero, quiero conocer a Mari, la de Huatulco. Huatulco, presente. Regionismo, presente, eh, regionismo. Estás en el Istmo, este, Abel. En el Istmo, acá. En Cuchitán de Zaragoza, Oaxaca. En Cuchitán. Por aquí andamos. Sí. Bueno. Bueno, rapidísimo, este, nos estamos, este, entreteniendo muchísimo con un trabajo con el proyecto de salud pública a primer nivel. Eh, lo que dejó, este, la Secretaría de Salud, que quiere, este, pues, ellos lo, lo, lo enfocaron como un reto a enfermería. Eh, el compañero Fabián aceptó, y, este, y, pues, ahorita se está trabajando con las de salud pública y las de primer nivel. Pero es un proyecto que se va, que nada más son, este, se va a proponer ante la Secretaría de Salud. Y en eso se está trabajando. Eso es lo último. Bueno, pero ayer estaba yo viendo, este, la noticia es que el, que el presidente AMLO, este, va a venir aquí a la costa. Por ahí, María me estaba diciendo que sí va a llegar a Huatulco. Pero el presidente, en las noticias del mañanero del día de hoy, dijo que iba, este, a, a venir aquí a lo que es Santa Catarina Losicha. Bueno, entonces, este, el plan es esto. Para irnos rápido, el plan es que el presidente, si llega a Huatulco, se va a tener que llegar en helicóptero, en avión. Llega en Huatulco y me imagino que de ahí se va, este, a, a los pueblos donde están con daños, este, por lo del huracán. Por ahí anda, María, quiero que me corrobore si es así o va a llegar directamente a Huatulco. María. Hola, hola, este, miren, eso me habían comentado unos, este, unos amigos que iban a llegar a Huatulco, pero ya vi igual la mañanera, lo, y este, ahí dice que sí a los Hicha, pero a los Hicha está muy feo para llegar allá. Es en avioneta que llega. Bueno, el plan es esto, aparte de Abel, ¿quién más está, este, en el Istmo? ¿Quién más está ahorita en Salina Cruz? Vamos. Bueno. Bueno. Sí, ¿quién está ahorita en Salina Cruz? En Salina Cruz, no, nosotros estamos cerca de, de Huatulco, Copalita. No, no tengo tu cámara, es que ahorita la estuve componiendo aquí a mi computadora y no sé qué tiene, por lo que usa mi celular, pero no, no veo las cámaras. También, Mimi, también Raquel es de Huatulco, ¿verá, Raquel? A ver, que es que necesito gente que sea, que estén en Salina Cruz o que vayan, o que vayan a estar ahí haciendo un grupo, como esperando al presidente. Porque, miren, en Camioneta, o sea, por vía terrestre, se traslada a Salina Cruz. Entonces, aquí están, él va a llegar a ver a los damnificados, va a llegar a Huatulco, necesito gente que lo esperen en Huatulco. De ahí él se va en carretera a Salina Cruz, necesito otro cojete, quien se va a Salina Cruz y hay que lo espere. Sobre carretera, la vez pasada lo, este, lo abordaron los compañeros que fueron despedidos por el Insabi, hace como medio año. Entonces, este, yo ahorita me pienso ir a, a, a la sierra, pero de este lado de Oaxaca, por mi Aguatlán. Hola, ¿puedo hablar? Este, soy de acá de, de Huatulco. Bueno, hola, hola. Y nada más que no te veo, sí te escucho. Ah, mira, este, bueno, mi esposo trabaja en un municipio que se llama Tututepec, este, con el presidente. Entonces, ellos tuvieron una reunión el pasado, ¿qué fue? Viernes, ¿no? Con AMLO, aquí en, en este, en, en la militar, aquí en, con los del ejército. Ajá, con la, con los del ejército. Entonces, quedaron de volver a regresar este viernes ahí mismo, porque se les va a hacer entrega a los presidentes, o sea, va a tener reunión igual como tú, hace ocho días. Ajá, porque ahí les va a entregar a los presidentes, les va a entregar un, un, este, un dinero para algo de unas carreteras. Entonces, él viene a hacer entrega de, de algunas cosas, pero igual va a tener reunión con los presidentes nuevamente. Eso es lo que, en lo que se quedó. Entonces, yo creo que va a volver a tener la reunión ahí mismo, como tú, como estuvo hace ocho días. Ajá, este, de hecho, él casi todas las semanas seguido viene, este, a Salina Cruz, y para no ir a México, porque va a ser un problema juntar mil compañeros, ir hasta México. Entonces, yo siento que por ahí lo podemos agarrar, porque, pues, ahí no tiene tanta seguridad, y él como que está muy, muy cercano a la gente, entonces se acerca mucho a las personas. Entonces, yo creo que por estrategia yo estaba pensando que hiciéramos tres, este, tres comités, uno que es Salina Cruz, cachándolo a cuando él llegue, pero sí necesito que me digan quién para que por correo electrónico yo le haga llegar el oficio, el pliego petitorio, que ya, que ya lo tengo hecho. Nada más se lo mando por correo electrónico, lo imprime, y se le entregan, y le da el acuse para que se lo firmen de recibido, pero en manos del presidente. Oiganlo bien, como, como regionismo, pero representando al estado de Oaxaca, la petición es para a nivel nacional, ¿sale?, por parte de la UNEM, decirle que no llevamos padrino, no tenemos, no estamos con ningún sindicato, con ningún partido político, que no estamos en contra de su cuarta transformación, que al contrario, estamos a favor de su gobierno, o sea, vamos en son de paz. Entonces, el otro comité que va a estar en Huatulco, con Mari, yo creo, le hago llegar, este, por correo electrónico el oficio, igual, el pliego petitorio, lo mismo, es tal cual. La cosa es que él vea los bombardazos, que a donde quiera que él esté llegando, pues le vaya, le va a sonar UNEM, 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 ese es el fin, ¿no?, que le, le resuene lo que es UNEM. Bueno, y yo me pienso trasladar a la sierra, por eso yo estoy haciendo esta reunión con ustedes, o me voy a la sierra sola, ahí me van a esperar unos compañeros, un compañero que está ahí en San Miguel Sulcistepec, jueves, y ya tempranito me jalo para la sierra, para Santa Catarina Losicha, igual, llevarle, llevarle el mismo pliego petitorio, la misma información que ustedes van a tener, y yo entregárselo ahí en Santa Catarina Losicha, o quieren que me mueva yo para, para Salina Cruz, o para Huatulco, o cómo le hacemos, porque... Aquí la cosa es abarcar los tres puntos, él va a llegar a Santa Catarina, es un hecho, o me doy toda la vueltota y me voy a Salina Cruz y a Huatulco. Miren, compañera... Hola, a ver, uno por uno, ¿quién es el hombre que habló? Pedro Rosales. Eso, Pedro. Pedro Rosales, vivo acá en Barra de Copalita, del lugar donde fue afectado por el huracán. Sí, efectivamente, como decía la compañera Claudia Conde, este, llega al, al batallón, cincuenta y nueve, acá de Huatulco, el presidente, donde van a estar reunidos con todos los presidentes, y es, y es mejor, pues, tomarlo acá, porque, pues, en Salina Cruz, yo sé, no sé si sea tan... Porque acá, pues, al entrar, por cualquier motivo, pues, nos tiene que, que recibir, pero formar bien la comitiva, no nada más al vapor, pues, es que, ir y checar quiénes en realidad van a estar. O sea, personas, este, que se comprometan, ¿no? Así es, así es. No quiero que ahorita me digan que sí, y a la mera hora yo me confío y yo me vengo de este lado, no. A mí, háblenme, claro, cuento con ustedes, son espectadores, son enfermeros, son, este, como decimos que somos cómplices, ¿no? O, o, o vamos a actuar, o nos vamos a dejar una de dos, pero aquí yo quiero que las cuentas claras, ¿no? Que me digan de frente si van a entrarle, si no, no hay problema, no hay problema. No quiero que me digan que sí, y a la mera hora me dejen sola, pues. Compañera, sí, no sé si puedo hablar. Sí, claro. Este, mire, mi nombre es Iracema Quintas, este, yo soy enfermera, yo estaba, bueno, estoy en el centro de salud de Pluma Hidalgo, los lugares donde fue más afectado por el huracán. Acabo de bajar a Huatulco, por una situación, pensaba estar así, recibir al presidente, este, en Pluma Hidalgo, pero por situaciones tuve que bajar. Yo estoy puesta para ir el viernes, nada más que Mari nos organice, y adelante, yo estoy puesta. Otra cosa, usted menciona Santa Catarina Losicha, el presidente fue a Candelaria Losicha, es importante que cheque usted eso, porque son lugares diferentes, ¿eh? Porque ese rato les mandé la liga, ahí dice. Y si no, pues ahorita lo vuelvo a checar, pero ahí dice en el video, fue el de la mañanera del día de hoy, y él lo dijo, o a lo mejor él se equivocó, no sé, algo pasó, pero ahí dice Santa Catarina. Ah, ok, ok, entonces a lo mejor yo estoy equivocada, pero yo estaba en la idea de que él llegó a Candelaria Losicha. De hecho, Pluma Hidalgo está cerca de Candelaria Losicha, y en su discurso, en Pluma Hidalgo, él dijo que regresaba en ocho días, o sea, el viernes. Sí, entonces, bueno, yo le paso el dato para que lo corrobore usted muy bien, no vaya a haber una confusión por ahí, pues. Pero le digo, este, respecto a lo de la organización, yo estoy bien puesta, ¿eh? El viernes, para ir aquí en Huatulco y hacer presencia. Nada más, organicenos la obra y todo, y ahí estamos. Gracias. Sí, él por lo regular, bueno, cuando va a Salina Cruz, él llega como a las once de la mañana. Él llega muy temprano, pero cuando llega a las oficinas o ahí, este, donde la vez pasada se le, se le habló, fue ahí en la, lo que le llamamos la plataforma, ¿no? En La Plata. Pero ahí llegó ya. ¿Nos podrás leer el pliego petitorio, por favor, para que lo expliquemos todos los compañeros? Se los voy a, este, a publicar. Eso no, no, no me voy a quedar con nada. Yo ahorita, este, necesito gente que me digan cómo vamos a trabajar y, este, y lo voy a publicar a todos los grupos de Oaxaca porque estoy manejando las ocho regiones. Entonces, ese pliego petitorio se va a mandar a todos los grupos, todos van a tener el acceso a ese pliego. Este, nada más, si voy a necesitar quien se va a ser responsable de, de entregarlo, si es que vamos a trabajar así en esos tres puntos para, pues, por llegarle a él ahí a donde él tenga que llegar o, o si dicen que todos nos vamos a Huatulco, pues todos nos vamos a Huatulco. Y el oficio, todos los vamos a tener, o sea, la UNEM no, no trabaja a escondidas. Todos los documentos que se ha estado manejando, yo lo he estado publicando, son, todo es transparente, todos tienen acceso a la información. De hecho, se publica en la, en la página de la UNEM de Oaxaca, en la nacional, y se le manda a todos los compañeros que tienen, este, la coordinación por estados. Entonces, cada estado tiene también su propia página, y ellos también publican, este, tienen el acceso, pues. Todo lo que se esté haciendo ahorita, primero necesito organizarme bien con ustedes, cómo vamos a trabajar, y de ahí para que yo ya le diga al nacional, para que le diga a los compañeros que están en México, que estamos trabajando en esto, y que nos echen porra, porque en el momento en que enlacemos con el presidente de la república, me van a tener que ayudar ahí dos, tres personas. Uno, para grabar, y el otro, para, este, transmitirlo en Facebook, pero el de la página de la UNEM en vivo. Y otro que va a estar tomando foto, cualquier cosa, o sea, tenemos que, necesitamos gente que nos ayude con los celulares, y que nos ayude a publicarlo a los grupos de, cuando se esté transmitiendo en vivo, la, la liga lo mandamos a los grupos, y al nacional, para que todos en el momento estén en vivo, y puedan comentar, este, en vivo, todo lo que estamos pidiendo. Ya ven que, pues, luego echamos porra, o ponemos like, corazones, y así. Así se ha estado trabajando. Entonces, este, yo estoy ahorita en la mejor disposición de irme hasta Huatulco. Si ustedes me dicen, ahí nos congregamos, ahí nos vamos a congregar todos. Y, este, o me dicen, nos dividimos en tres partes, pero ya cada quien va a ser responsable de cada región. Haga de cuenta que, o sea, va una comitiva a Salina Cruz para cazarlo allá, pues, porque a veces los mismos, este, ¿cómo se llama? Guardaespaldas, son los que luego no nos permiten, ¿no? El acceso directo con el presidente. La otra estaba yo pensando en que si vamos de uniforme, este, nos van a hacer lo mismo que le hicieran a los compañeros del Insabi, ¿no? Que no, como el blanco es muy escandaloso, pues, todo el mundo se da cuenta de que estamos, este, que es enfermería. Como que se sienten muy agredidos. Entonces, este, como está la prensa y todo esto. Yo creo que para llevar la fiesta en paz, no sé, ustedes, opinen, hablen y díganme si estoy bien o estoy mal. Que fuéramos mejor de civil en tres puntos. Uno de Salina Cruz, otro en Huatulco. Y yo me pensaba ir a, o me pienso ir aquí, por mi Aguatlán. Me queda cerca de este lado. O todos nos vamos una sola bola a Huatulco. Pero ahí lo vamos a estar que hay a andar correteando, pues, ahí persiguiendo a donde vaya. Ese es el punto. Y el otro es de que se manda, yo les hago ahorita el comunicado y se los mando para que, con que un periódico los entere, llegan todos, ¿eh? Entonces, este, llegan todos a la prensa. Vamos de civil, que vean que no estamos, este, agrediendo. Vamos a una petición pacífica. Queremos dialogar con el presidente, agendar una cita, pero que no reciba el pliego petitorio. ¿Cómo ven? ¿Qué opinan? Hola, este, Noemí, mira, lo que yo estoy aquí analizando, el presidente viene a un proyecto de trabajo aquí en Huatulco. Digamos que va a tener una reunión con todos los, este, los presidentes de todas las comunidades acá en Huatulco. Me imagino que su reunión va a ser en el batallón aquí, el que está aquí en Huatulco, el de Marina. No creo que vaya en el otro del, de los militares, sino va a ser de los marinos. Esa unidad está cerca. La pespa, bueno, la ocasión pasada que vino, ahí llegó, pero estuvo muy cuidado. Inclusive ni siquiera los pelos le vi al presidente porque estábamos ahí parados en la ventana del CESA, porque el CESA está pegado con la Marina. Y entonces, en cuanto bajó el presidente, todos se botaron los militares y lo taparon, pues ni siquiera lo vimos. Entonces, este, la cuestión es cuando salga de ahí, cuando salga de la reunión, esperarlo. ¿Y qué más? Bueno, este, compañera, soy el enfermero, Pedro Rosales, Copalita. Este, mira, Mari, va a ser en el 59 batallón, el de, el militar, ya lo dijo. Sí, es que ahí tiene más espacio, tiene más espacio para los reporteros. Y yo soy de la idea, aprovechar la prensa, así es que concentrémonos en Huatulco. ¿Para qué hacer tres lugares, querer abarcar mucho y si no contamos con mucha gente? Y, y no de civil, compañera, porque al rato cómo nos identificamos y queremos decir que somos un, el gremio de enfermería y esto. No, si pasa algo, la seguridad y todo eso, quieras, como dice usted, este, compañera, Noemí, que si nos ven, se sienten, este, agredidos. No, es mejor que nos identifiquemos y que vean la causa por la que se está luchando, pues. Sí, y si queremos impactar, es llegar, es venir a Huatulco y aprovechar los medios de comunicación que van a estar, pues. Sí, y aquí, ahora sí, es que es, que tú ya tengas el, el proyecto de cómo queremos, este, impactar, pues. Que tú nos digas, ¿sabes qué? Con cuánto nada más cuento, pero que tú ya sepas la, la acción que vamos a hacer, pues. Ok. Porque si tú la tiras y dices, a ver, ¿quiénes van? No, a ver, dinos tu propuesta y, a ver, yo, yo sí cuento, yo no o sí, pero para que ya sepamos todos, pues, en plan de acción. Ajá. ¿Quién más? ¿Quién más habla? Bueno, yo igual, yo opino lo mismo que igual con uniforme blanco, porque de alguna manera la lucha es de enfermería, pues, y al final de cuenta, tienen que ver y saber también la población, la gente, por lo que nosotros estamos pasando también. Yo, yo siento que sí, como, como enfermeros. Y este, y sí, en sí va a ser aquí en el batallón, de hecho, hace, el viernes pasado ahí también fue. Digo, porque, este, por una persona llegada que viene de allá de Tututepec, que es presidente, él estuvo ahí presente, ahí en el batallón, a eso vino, a esa reunión. Entonces, igual va a ser de esta misma manera, porque ahí lo citó para entregarles un, un dinero que van a ocupar en su municipio. Entonces, están citados para este viernes ahí en el batallón otra vez. ¿A qué horas lo citaron? Pues, de hecho, ese, pues, yo sé que es en la mañana, porque él, así, así lo dijo, él venía, entregaba, y se tiene que regresar ese mismo viernes, porque tiene otro, otro, otro asunto. Eso fue lo que dijo en el, el día viernes, hace ocho días, entrego a todos los, los, este, presidentes municipales el apoyo que les voy a otorgar, y de ahí yo me tengo que regresar, dijo. Así lo dijo el día viernes. Entonces, ¿tenemos que estar ahí, qué, como a las seis de la mañana? Miren, para no hacerlo así tan, tan, este, yo ahorita voy a investigar con mi esposo, de hecho, ya le mandé mensaje, para saber a qué horas está citado su presidente, o sea, el presidente de ahí de mi, de, de Tututepec. ¿A qué horas está citado aquí en el batallón? Y de ahí yo les mando mensaje, o sea, en el, en el mismo grupo yo mando el mensaje. Perfecto. ¿Alguien más? Sí. Pues, otra vez, este, compañera, este, Pedro. Yo creo que, como dice la compañera Claudia, sí va a ser el, en la mañana que va a estar, porque tiene que transmitir su mañanera el día viernes. Entonces, el día viernes tiene que transmitir su mañanera, entonces, sería muy, muy temprano que. ¿Y qué? Que estaría, entonces, él estaría llegando. Blanca, Blanca. Estaría llegando mañana en la tarde. Blanca, por favor, bloquea esos, esos que están, esos micrófonos, Blanca, por favor, apóyame. Con la radio. Que no están participando. Adelante, compañero, una disculpa, adelante. Adelante, Pedro. Adelante, Pedro. Adelante, Pedro. Adelante. Bueno. Sí. Adelante, compañero, adelante. Adelante, adelante. Sí. Sí, a ver, Pedro, adelante. Este, pues, como decía la compañera Claudia, yo creo que, pues, va a transmitir su mañanera desde el batallón el día viernes, entonces, estaría muy temprano. Bueno, yo me imagino que desde mañana, este, estará acá en Huatulco mañana en la tarde. Sí, sí, porque él, pues, él, pues, muy temprano, pues, tiene que estar ahí en el batallón, y sí, ahí citaron a todos los presidentes municipales, efectivamente. Oye, Pedro. Oye, Pedro, sería conveniente, este, investigar en qué hotel se va a quedar, porque también lo podemos abordar en el hotel, así como lo abordaron la vez pasada unos, este, un contingente que fue a verlo al hotel. Sí, sí, estaría bien. O sea, ahí va a ser persecución, por eso les decía. O sea, si vamos a, primero, va a quedar pendiente la hora, ¿no? Vamos a investigar en qué hotel se va a quedar el jueves, vamos a investigar a qué hora se va a presentar el viernes, y este, y lo más importante de ustedes, asegúreme quiénes van a estar en Huatulco. Bueno, pues, yo me apunto, no sé, María de Jesús. ¿Pedro? La judía. Levanten su mano, levanten manitas. Este, ah, bueno, voy a volver a hablar. Mil disculpas, yo sí estoy con todo sobre esto, pero ahorita estoy lesionada de mi rodilla y estoy un poco mal, no puedo, este, ya ve que para ir a esos lugares o cualquier cosa, o sea, hay que correr, hay que movilizarnos, y desgraciadamente ni estoy yendo a trabajar porque sí estoy un poco delicada de mi rodilla, pero de lo otro yo estoy al 100 y espero recuperarme rápido para estar al 100 con ustedes. ¿Quién más? Como lo comenté hace un momento, yo iré a Sema Quintas, voy a estar presente el viernes, cuenten conmigo. Gracias, ¿Quién más? Ahí veo a una tal Gladys, María de Jesús, Odi, Abel Ruiz, hay dos, Abel Ruiz, Alejandra Márquez. Yo creo que, este, toda lucha cuesta y, pues, hay que, hay que echarle ganas, compañeras, hay que participar, hay que asistir, es una oportunidad. Entonces, todo, todo en esta vida cuesta, todos lo sabemos muy bien y, pues, hay que echarle este montón, si no, ¿cuándo será? ¿Quién habló? Bueno, yo quiero participar, compañeros, sí, este, pues, miren, todo se escucha bien, todo es bonito y todo, de que hay, realmente, el, ahora sí, el, en la Ciudad de México, el compañero Fabián, el compañero, este, de, Romo Astrián, Romo, Romo, se llama el compañero, creo, ellos han estado yendo, ajá, están estado yendo ahí, con la Cámara de Diputados y todo, realmente, incluso, este, de, el, del IMSS, el secretario del IMSS, Soé Robledo, pues, dijo que realmente no se puede hacer nada, lo dijo, cuando el compañero Fabián lo abordó, para ver el tema de lo que es el INSABI, sí, de lo que es el IMSS, el IMSS y el NESTAR, de cómo se va a hacer esa, esa traslación, entonces, realmente, yo lo que veo acá, la verdad, aquí, lo que va a ser, va, tiene que, tenemos que aplicar la fuerza, la fuerza, ahora sí, de, 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 de presión, de presionarlo. Sí, pero no lo podemos presionar, además, con una, dos, tres personas, aquí, se necesita músculo, se necesita mucha gente. Este, mire, eh, quiero comentar algo, apenas yo, la semana pasada, fui a Guajaca, a las oficinas, a las oficinas de Violeta. Exactamente. ¿A aceptar? Bueno. Ajá, entonces le digo, realmente no, no se va a poder, bueno, realmente, supongamos que el presidente reciba el pliego petitorio, pero realmente no va, todos ya sabemos lo que se pide, ¿no? Aumento el salario base de enfermería, eso es lo que se pide. Mejorar las becas de los pasantes de servicio social. Y lo otro que se pide es, que se reconozca la licenciatura en enfermería, y que nos paguen como licenciados en enfermería. Entonces, realmente, yo no creo que el presidente vaya, o sea, sí va a recibir el pliego petitorio y todo, pero realmente acá, compañeros, se tiene que hacer una lucha, pero una lucha desde el área de bloqueos carreteros. Es la única manera. Por ejemplo, era cuando fue la marcha que estaba programada para el 12 de mayo. Mimi, ¿cuántos compañeros llegaron, Mimi? Tú estuviste ahí conmigo. Sí, ahí estuvimos, este, yo convoqué a todo el sector público, privado, desde el alumno hasta el jubilado, y llegamos cerca de 30 personas. Fue vergonzoso que los compañeros ya no quisieron marchar. Entonces, empezamos a tomarnos fotos y hablar ante las cámaras ahí en la fuente, porque éramos muy poquitos, ¿no? Este, a ver, llegamos menos de 30. Yo me partí el queso ahí haciendo todo, quería, me sentía pulpo porque veía lo de las bocinas, que hay que ir a traerla, que hay que conseguir el carro, que hay que ir a traerla, que vamos a ir hasta a recogerla por allá, y que las lonas, y la labor de convencimiento. Aquí el problema, pues, siempre ha estado en que, yo creo que ese paradigma de que la enfermería es apática, la enfermería no quiere, la enfermería se anda peleando, anda desunido. Yo creo que ese paradigma ya lo debemos de romper porque aquí no lo hagan ni por mí, ni por nadie en especial. Aquí el bien es para todos. Aquí lo que se está pidiendo, exigiendo, que se aplique obligatoriamente la norma 019, que es la que, que es la que es el parteaguas de todo esto. Aquí el objetivo es que se aplique la norma, ya está hecha, ya es algo que ya está escrito desde el 2013, no lo han querido aplicar, la Secretaría de Salud no lo está aplicando. Y aparte de que no lo aplica, ni modo de que ellos mismos se sancionen. Ellos mismos lo hacen, no lo cumplen, y ellos mismos se van a sancionar, pues no. Entonces, lo que queremos nosotros, 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 porque somos los afectados, porque nos siguen contratando como auxiliares, pues teniendo maestría, teniendo doctorado, especialidad, posgrados, post técnico, licenciatura, con muchos cursos, nos siguen contratando como auxiliares, y legalmente no tenemos ningún respaldo jurídico, porque la ley dice que una persona auxiliar es una persona no profesional. Ante un caso médico legal como el que le pasó al compañero Miles, pues la ley lo desprotegen, caemos en un delito que está tipificado en el Código Penal que se llama usurpación de profesiones. Compañeros, ahorita fue miles, han estado muchos compañeros en la cárcel por cumplir con su obligación, por cumplir su función de enfermería, pero que la ley no nos respalda, porque si estamos contratados como auxiliares ante un caso médico legal, estamos desprotegidos. Jurídicamente no tenemos nada en nuestra defensa. Eso es lo que estamos peleando, que se nos reconozcan. Así es, Mimi. Que nos reconozcan legalmente porque ya está escrito, pero no lo están aplicando. Y por ende, si se aplica la norma 019, por ende, compañeros, nos van a pagar en automático lo que estamos peleando ahorita. La homologación de profesiones, la homologación. Hay un tabulador, ya se los he pasado en los grupos. Se los vuelvo a pasar ahorita, si gustan, para que vean lo que la UNED está pidiendo para que nos paguen a todos. Aquí todos vamos a salir beneficiados. Y tenemos que verlo para aquellos que ya estamos un poquito más para jubilarnos. Porque si primero Dios se logra mi caso y rescato unos nueve años que tengo colgados por ahí, ya ahorita, si en tres años se gana, ya tendré yo mis 28 años de antigüedad, compañeros. Entonces, a mí, por lo menos sí me iría con una jubilación digna. Digna, no estoy pidiendo las perlas, no estamos pidiendo algo fuera de lo común, de lo normal. Estamos peleando, estamos pidiendo lo justo, lo que está dentro de la ley. Esto es una reflexión para todos, compañeros, porque ahorita vienen muchas cosas muy feas y negativas para el sector salud. Si no nos unimos, nos van a seguir acabando. Ya quitaron los hospitales psiquiátricos. Ya viene un nuevo modelo de atención para primer nivel. Quieren hacerlo caravanas, quieren hacer los ambulantes y quitan el hospital psiquiátrico. Entonces, sí, de verdad, nos viene una sobrecarga de trabajo para los que trabajan en salubridad y los del IMSS. Creo que son los más golpeados por ahorita. En enero que viene, del año que viene, 2023, ya se va a echar a andar todo ese modelo. Entonces, si ahorita no nos ponemos las pilas, compañeros, de verdad, nos va a cargar el payaso. Si ahorita no hablamos, nos van a acabar. Ahorita todavía estamos a tiempo. Ya hubo un cambio de reforma, ya hubo el decreto para lo de la atención psiquiátrica. O sea, ya no se puede echar para atrás, a menos que se amparen los compañeros que están en los hospitales psiquiátricos. Pero viene una lucha muy tremenda y de verdad no sé qué estamos esperando a que nos pase o que nos sucede, porque vemos que al compañero lo metieron en la cárcel y mucha gente, en lugar de apoyarlo, empezaron a cuestionar. Y lo conoces y estás segura que es inocente. Cosas así, compañeros, debemos ya de quitarnos eso. Debemos unirnos porque él ahorita fue, mañana puede ser cualquiera de nosotros. Entonces, la invitación sigue abierta. Hay que unirnos desde los alumnos. Hay que darle esa educación, ¿verdad? Porque todo el mundo piensa que es política y no es política. Pues, desde el momento en que nos dan una base y nos meten un sindicato que no nos preguntan, ya tenemos sindicato y ya es política. Entonces, aquí hasta que nos jubilemos vamos a estar dentro de la política. Ahorita, si ustedes dicen que nada más dos, tres gentes, pues con esas gentes me voy. Yo quiero que me hablen claro porque también yo me puedo mover sola. Pero, aquí lo que va a impactar es el número y que en blanco nos veamos. Si Huatulco junta unas 200 personas, ¿se podrá? Yo pregunto a Mari, ¿se podrá que se junten 200 personas de ahí, de Huatulco? No creo, Mimi, porque son pocos los que entraron y son pocos los que entraron ahorita a la plataforma. O sea, son como cinco, seis, nada más de acá, de más de 20 que metí al grupo. ¿Ven? No sé si son pocos. Es que ese es el problema. Yo no puedo con todo el estado. Pero es que, fíjate, Mimi, lo que pasa es que no les ha caído el 20 de todo lo que se viene. Yo les comentaba que el día viernes fui a Oaxaca y pregunté en Recursos Humanos sobre mi recodificación para cambio de código. Que si estaban, si podía yo meter mis papeles. ¿Qué me dijeron? Que no, que no puedo meter cambios porque nosotros tenemos un candado. Entonces, ese candado tenemos que planteárselo al presidente que quite esos candados pues de que nosotros, personal formalizado y regularizado, no podemos cambiar de código. Eso es lo que debemos de pelear nosotros. Que quiten esos candados. Porque nada más el personal de base es el que puede cambiar de código. Entonces, eso pues no es justo. Que sea justo para todos. Eso es lo que ahorita lo están manejando así. Nos están dando dulces. Entonces, nos están diciendo que no nos van a tocar a los de base. Pero. Fíjate, el otro punto. Me dice, le digo, oiga, y entonces, ¿cómo va a, qué va a pasar ahora que viene lo del Insabi? ¿Por qué nos pidieron actualización de documentos y todo eso? Sí, dice, es meramente actualización de documentos. No las van a recodificar. Va a ser nada más un cambio de financiamiento. Así como están ustedes, así los va a absorber Insabi. O sea, con el mismo código, pues. No va a haber cambio de códigos. Entonces, es el momento ahorita de levantar la voz. De poner, de unirnos. Sí. No van a tener las prestaciones que el IMSS. O sea, si sueñan, tienen sueños guajiros de que ya es IMSS bienestar. No, es bienestar. Hagan de cuenta que nada más bienestar. Porque de IMSS no van a tener nada. Eso es lo que no les ha caído el 20 a los compañeros. La falta de información, la apatía, de no investigar, de no preguntar. También ya es responsabilidad de nosotros. Bueno, me gusta también. Así es, mi amigo. Exactamente. Adelante, compañera. Adelante. Muchas gracias. Mire, yo estoy en una cena, como les digo, de alta marginación. En las zonas de alta marginación hay un concepto que se llama E4. Ese concepto se les da a todo el personal de base. También se quedan exentos los compañeros regularizados y formalizados. En mi caso, yo soy enfermera de base. Pero por el simple hecho de ser enfermera especialista, me negaron el concepto. Entonces, este... Y ese concepto va destinado por estar en una zona de alta marginación y de difícil acceso. No tiene nada que ver con mi... Con mi código. Entonces, es otro derecho que se está violentando. Y a mí la justificación vaga que me dieron fue de que por el sueldo que ostento, por ser enfermera especialista, no tengo derecho a ese concepto. Ahora, mi pregunta. Si los médicos tienen un sueldo mayor que el mío, lógicamente, ¿por qué ellos sí tienen derecho a ese concepto? Entonces, es algo como ilógico, pues. Y como dice la compañera, la compañera que está en mi unidad, en la misma unidad, es una compañera formalizada. Y no tiene derecho igual para ese concepto. Entonces, son muchos ejemplos de violación a nuestros derechos. Y como dicen ustedes, muchos compañeros, desgraciadamente, no les cae el veinte, pues, ¿no? Y mientras estemos recibiendo, desgraciadamente, cada quincena... Bueno, desafortunadamente, por el conformismo... Sí. ¿Qué fue? ¿Pero sabe qué pasa? Perdón que le interrumpa. Mire, ahorita con los famosos contratos Insabi, ¿no? Desaparecieron en... Ahora sí, en Oaxaca. Bueno, en México se desapareció lo que es el Seguro Popular. Sí, lo desaparecieron. Desaparecieron servicios de salud de Oaxaca. O sea, desde ahí empezaron... Desaparecieron la institución como tal. Servicios de salud de Oaxaca. Despidieron a muchos compañeros administrativos, personal de... Ahora sí, de contrato de la Secretaría de Salud, de diferentes hospitales, centros de salud. Muchos fueron despedidos, ¿sí? De que existen aviadores en el Sistema Nacional de Salud, existen y siempre ha existido. Es una realidad. Pero lamentablemente por esas personas, uno, dos, tres o diez que sean, están afectando a todos los compañeros. Ahora, ¿sabe cuál es el problema grave que viene acá? ¿Por qué las nuevas generaciones no quieren apoyar? ¿Por qué no llegaron los compañeros a la marcha el doce de mayo en la Fuente de las Ocho Regiones? La respuesta es clara. ¿Qué fue lo que pasó? El gobierno federal les está ofreciendo contratos de Insabi y les está pagando muy bien, muy bien a los compañeros. ¿Saben cuánto ganan a la quincena ellos? Están ganando a la quincena nueve mil pesos. Quincenales, nueve mil. Si hablamos, ahora sí, mensualmente están ganando dieciocho mil a la quincena, aproximadamente, y están en una comunidad, en un centro de salud de un núcleo, dos núcleos, ¿no? Pero ¿sabe qué? ¿Cuál es el problema? Que ellos están contentos con ese salario. Porque si vamos a ver, por ejemplo, los compañeros de... No están viendo al futuro que de eso... Exacto, Mimi, exacto. Porque realmente el Insabi, ¿qué es el Insabi? El Insabi son contratos, contratos. Y el compañero Fabián Infante ya lo dijo. Sí les van a dar base, sí, pero como auxiliares de enfermería, nada más. Y ahí se van a quedar congeladas esas plazas como auxiliares de enfermería. Y eso es que no nos contraten como auxiliares. Ese es el punto, vaya. Eso es algo que no quieren entender. Por ahí vi que algo comentó la güera. Este, Franco, habla. Buenas tardes a todos, soy Elizabeth Ortiz. Y efectivamente estamos viendo toda esta gama de cosas que están pasando. En realidad, muchas personas no alcanzan a entender los cambios que vienen. Y los cambios son bastante fuertes. Entonces, efectivamente el Insabi ya va a ocupar todo, 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 todo. Ya no es nada más la Secretaría de Salud o el IMSS. Es todo, todo, todo. No va a haber una, este, nada de que el IMSS te va a quedar, este, aparte, ni el IMSS aparte. Todo ya está, este, todo ya es una, es una sola. Lo quieren universalizar. Eso, lo quieren unir todo, ¿no? Entonces, aquí también viene esto. Está hablando la compañera de que ella ha peleado sus conceptos para, para subir de puesto. Pero todo esto alguien más lo está cobrando y eso lo sabe Félix. Félix, el, el, el secretario general de usted. De, de la Secretaría de Salud. Sí, la 35. Entonces, todos sabemos que, este, que hay una corruptela enorme y que el, el sindicato, este, se, se tapa sus, sus cosas. Y en las mismas compañeras, siendo enfermeras que están dentro del sindicato y que están ocupando las bolsas de escalafón, nos están, este, están bloqueando al personal de, de la Secretaría de Salud. Y eso siempre ha sido una jugarreta que ha existido desde 1987 que yo ingresé a la, al, a, como auxiliar de enfermería dentro del, del sector salud. Y siempre ha sido esa corruptela. Siempre, siempre, siempre. Entonces, aquí, si la gente no se une, no vamos a llegar a ninguna parte. Aquí la gente debe, debe entrarle, debe decir, sí, voy, voy, voy al frente. Verdaderamente, sí quiero trabajar, sí quiero entrarle. Pero, pues, los temores, ¿no? Porque, por ejemplo, yo escuché a una persona de la universidad que les dijo a los alumnos, nada, 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 yo no quiero que vayan a esa marcha. Y yo le pregunté por qué. Y me, y le dijo, dice, ellos son chamacos en formación, le digo, precisamente, por eso deben ir a apoyarla, a la, a la, este, su futuro. Porque este es su futuro, es lo que viene para ellos. Y me, y le dijo, y les dijo a los chamacos delante de mí, si ustedes van, tienen puntos menos. ¿Tú crees que un chamaco va a ir así? Pues, están estudiando, están temerosos, no van a ir. Entonces, si una alta autoridad se los está diciendo, ¿qué podía yo hacer? Si yo ya tenía invitados a varios. Pero, pues, no se pudo. Y, desgraciadamente, este, no se puede. Hay cosas que no se pueden hacer. Porque hay gente que influye demasiado. Ahorita, con los eventuales, ¿qué le dijeron las jefas? Entonces, no vayas porque ya no vas a tener, este, guardias ni suplencias. Y por eso los chamacos no asistieron a la, a la marcha. Entonces, con los eventuales y los estudiantes, está visto que no vamos a poder, este, no vamos a poder contar por las amenazas que se están presentando. Ahora, el personal de base, el personal que ya está dentro de la institución de base, que se supone que tiene poder, que se supone que tiene derecho, y aparte, este derecho que tú, es tuyo. Es tuyo, no es ni de la, ni de la sección 25, ni de la sección 35, ni de la 63, ni de la 78, incluso de la 22, porque en la 22 hay personal de enfermería que tampoco interviene. Sí, entonces, ¿qué es lo que está, se está moviendo una gran mafia ahí para bloquear? ¿Qué es lo que nos falta a nosotros? Más difusión, más difusión y pararnos donde sea y difundir, que estamos en una situación bastante crítica. Es mi intervención, Oemi. Sí, gracias, güera, que, qué bueno que te uniste, porque de verdad, aquí, aquí no es por, este, vaya, no es por amistad, no es por, este, que se me caen bien los compañeros, aquí es el beneficio común. Qué bueno que, que ya, ya, ya le estás echando ganas, y qué bueno que entraste, bienvenida. Oye, comentabas de, comentabas de los estudiantes y demás, yo creo que eso es lo que nos han enseñado, por eso, hasta ahorita hemos sido agachados, porque nos han enseñado, no te metas en problemas, y no te metas en política, y hay, no, no, no te busques más, este, problemas o represalias, y eso es lo que nos han enseñado desde la escuela. Por eso, nosotros hemos estado formados de esta forma, siempre y cuando hay, hay compañeros, o habemos personas que siempre, este, somos rebeldes, y pensamos, y decimos, pues yo no tengo miedo, yo le entro. Y ese es el valor civil que todos, todos debemos de tener, impulsar también a las nuevas generaciones. Ahorita se ha dado mucha difusión, como no tienen idea, ya todo el país, de hecho, el presidente de la república, todo el senado, y los diputados, ya saben de nosotros, ya saben de la UNEM. Hay una página de la UNEM de Oaxaca, y es de la que diario les comparto, diario les comparto, diario les comparto, porque, este, van a decir cómo me molestan, o cómo me fastidian, este, pero la, yo, yo, yo soy muy insistente y persistente, en que difundamos la liga, pongo reglas porque se han, se han metido hasta periodistas, se han metido de otros gremios, se han metido para meter virus, para hacer negocio. Y ahorita no queremos perder el objetivo, que es lo de la UNEM, que es lo que estamos peleando, por eso he puesto esas reglas, y porque se han querido pasar de listo algunas, algunas personas ajenos del gremio. Y por eso yo he puesto esas reglas, pero, sí se ha dado mucha difusión. Que no se quieran unir, ya es otra cosa, pero ahí está la página, se los voy a volver a dar. Diario, diario se tiene que compartir la página, diario se tiene que compartir lo del enlace. Diario, compañeros, porque esto es un trabajo muy, muy laborioso, y para una sola persona ha sido muy pesada. Gracias a Dios, este, yo he podido moverme mucho, y he estado formando hasta otros grupos de otros estados. Estoy apoyando ahorita a Tamaulipas y Chiapas, que son mis consentidos, porque de verdad son gente que están, le están entrando duro. Durango, Hidalgo, San Luis Potosí, Guanajuato, Apenita se integró, voy por Mérida, Yucatán, nada más me pidió tiempo para que se arme. De verdad, yo he estado trabajando mucho, compañeros, sola, sola, porque me dicen sí, pero no me dicen cuándo, me dicen que sí me van a apoyar, pero no veo. Pero eso no me ha, no me ha debilitado, ni me ha, este, desanimado, porque lo que yo estoy peleando es justo, lo que yo estoy peleando es digno. Por eso yo les decía hace rato, quiero gente con dignidad, porque si dejamos que nos sigan pisoteando, y miren, ya no es tanto el honor y la, y el estatus social, porque la gente no nos respeta, porque, porque la gente respeta al médico y a la enfermera no. Porque nosotros tenemos la culpa, nosotros mismos, no nos damos a respetar, porque quieren una inyección gratis, y al médico sí le pagan las perlas, porque nosotros no estamos haciendo valer nuestro trabajo. ¿Por qué estamos aceptando un contrato de auxiliar cuando sabemos que legalmente estamos desprotegidos? Porque nosotras mismas, mismas nos estamos permitiendo estas cosas, violaciones hay, porque nosotras lo hemos permitido, porque hemos querido, por miedo, por apatía, por lo que quieran, pero es momento de actuar o de actuar. Ya vienen las cosas, ya están, ya están hechas, ya, 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 los decretos, la ley, los cambios, la reforma, ya están dadas. Oiganlo bien, ya están, no se han salido a la luz pública, porque se van a empezar a reflejar en enero del año que viene, pero ya están, entonces nos va a cargar el payaso, porque no nos queremos mover, hay que activarnos. Vamos a bloquear carretera, a bloquear carreteras, mimi, de una vez, todo. Con dos personas no podemos hacerlo, Abel, podemos voltear a México de cabeza, decimos un paro, pero que sea un paro definido, pues un paro, un día, un día sin enfermería. Ustedes saben muy bien que un día sin enfermería los hospitales quiebran, sí, pero es cuestión de que nosotros nos armemos de valor y que digamos vamos adelante, pero que nos unamos en serio, pues aquí no es de que, te digo que sí, pero al rato no, no estoy, pues para lo del caso de miles igual, nadie llegó. Yo tuve que meterme a los hospitales, con las pancartas, porque no, no asistieron. Bueno, para lo del 12 de mayo igual, está una programada para el 23 de octubre, pero ya va a ser allá en México, hay que ahorrar, hay que ahorrar. Yo les estoy dice, dice, ahorren, ahorren para los camiones, que Oaxaca lleve cinco camiones. Es más, en el Nacional ya hubo una reunión, los compañeros del norte dijeron que ellos iban a cooperar para los camiones y que los que estemos cerca de México fuéramos, pero si ahorita, que les estoy diciendo cuántos vamos a estar, cuántos vamos a ir a Huatulco, nada más tengo aquí anotado a cuatro personas. Para México se necesita más de mil personas. Se necesita el 10 por ciento que son como, como 300 mil, algo así. Una cantidad muy exagerada, pero si no llegamos ahorita a Huatulco, más que cuatro personas y yo, somos cinco. No podemos hacer nada. Ok. ¿Algún otro compañero que quiera participar? Alguien levantó la mano. Este, compañero, Pedro. ¿Puedo hablar? Claro que sí, compañerito. Por ahí está Pedro, o me están escuchando, soy Toño Ramírez. Adelante, Toño. Ah, gracias, miren. Este, de aquí del estado de Oaxaca, miren compañeras. Es como estabas diciendo, Mimi. Fíjate que sí cuesta la lucha, pero yo al menos apenas ayer, antier, porque me mandaron el enlace, el link. No sé quién me metería. Este, pero sí me parece muy interesante, manita. Pero fíjate que nos hace falta estructura. Y cuesta mucho, es cierto. Y lo que estaban comentando ese rato, que hace falta mucha difusión, mucha promoción. Mucha promoción. Fíjate, y este, yo creo que si no va mucha gente allí a Huatulco, por lo que, pues, pues está lejos o la situación económica más que nos pega a los que ya somos padres de familia, estamos atendiendo a nuestros hijos, que ahí se justifica de cierta manera un poco. Pero yo, yo soy de la idea que se estructure un oficio, que se estructure un oficio. Y por eso te comentaba yo que hace falta, este, el reconocimiento de una estructura. Porque así solamente te puedes presentar a personal con sello y firma, pero de una estructura que esté registrada. No sé si ya la tengan ustedes. No me veas, es que no te entiendo cuando hablas de estructura, ¿a qué te refieres? Pues una estructura de enfermería, una presidenta representante, ¿no? Por ejemplo, una, una presidenta. ¿Una asociación de enfermería? Ah, bueno. Ya sé a dónde vas. Una asociación de enfermería. Y es como un sindicato, pues. No. Aquí es una asociación. Estoy diciendo un ejemplo. Aquí se hace una asociación de enfermería, pero de nivel nacional. Pero necesitas un reconocimiento, pues, y que te nombremos, que nombremos a las que vayan saliendo o las que tengan, pues, ahora sí que la facilidad, tanto de tiempo y de palabra, y la demás gente ir, este, empujando o apoyando. Porque, mira, yo creo que el presidente de la República sí está, sí está en condiciones, sí, sí, no sean, no se va a negar a recibirnos en nuestros oficios, porque sabe de la situación en la que vivimos en el estado de Oaxaca. Yo por eso se lo decía a algunos maestros. No, 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 espérate, espérate. ¿Por qué nos vas a comparar con Monterrey? ¿Por qué nos vas a comparar con el Distrito Federal? Oaxaca siempre se ha cosido aparte. Los que están aquí en centros de salud, en hospitales, en las zonas urbanas, están en la gloria. Oaxaca, pero la gente que andamos fuera en el primer nivel, nosotros pagamos nuestro pasaje, nosotros pasamos frío, no tenemos un medio de transporte para llegar a visitar nuestras poblaciones, nuestros pacientes no tienen medicamento, no hay material. O sea, la gente que está en hospitales está bien y están sufriendo las violaciones. Pues más nosotros los que andamos recorriendo el primer nivel en el interior de la sierra. O sea, y hay hospitales donde tienen enfermeras clínicas y enfermeras de campo. Todo eso es lo que, por eso te estoy platicando, que ojalá se pueda ir recopilando. Ya contara a alguien, estoy diciendo ejemplos, ya contaras ahí con un secretario, una secretaria, que fuera anotando la manera de cómo se van incorporando las propuestas, cómo ir estructurando ya el oficio, porque si no llega la gente a la manifestación, a la aglomeración, a la convocatoria que se está diciendo, pues por lo menos nos debemos de presentar algo y el señor presidente, él nunca se ha negado. Y ahora mira, enfermería, debemos de seguir armando unos temas tocante al empoderamiento. Nos hace falta el empoderamiento precisamente para nosotros y para las nuevas generaciones, porque no va a haber quien nos defienda, pues siempre nos falta la estructura o la asociación que son agachones, pues son charros, son agachones y son charros, y están a lo que diga el patrón gobierno, pues no, de eso no se trata de eso. Oaxaca yo creo que siempre ha sido punta de lanza. Oaxaca siempre ha sido personas de ley que siempre han impulsado las reformas y yo creo que sí, de poco a poco lo podemos empezar a hacer, mis compañeras o compañeros que me están escuchando. Mira, esa propuesta ya se le dijo muchas veces a los compañeros en el Nacional. Ellos no se han animado a hacerlo porque lo mismo que yo estoy viviendo, no hay apoyo, no hay apoyo, entonces es bonito, suena muy bonito. Sindicato no creo porque de plano ya dijeron que no, ellos nada más vamos como yo. Se gana este caso lo del reconocimiento, la aplicación de la norma 019, y de ahí se rompe una tasa y cada quien para su casa. Si quieren formar sindicato, más adelante, yo me abro, me hago a un lado, y el que quiera de ustedes, adelante. Mi fin ahorita en lo personal, y es como yo coincido con los compañeros de México, es de que nada más que se aplique esta norma. Organización, pues ya estamos ahorita ya organizándonos, gracias a Dios entraron ustedes, y me da mucho gusto que ya fuimos como 22, 23 que estuvimos, y ojalá que estas reuniones sigan haciéndose, aunque sea una vez por semana, ya ustedes vayan aportando ideas. Aquí están de todas las regiones, estamos todo el Estado. Todo va a depender, todo nos vamos a avanzar al ritmo que ustedes quieran. Yo estoy presta, ustedes me dicen, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, lo hacemos. Pero que sea, no solamente de palabras, sino con hechos. No solamente decir, vamos a hacer esto y lo otro, pero la cosa es hacerlo, no que me dejen a mí sola. Y de verdad no se puede. Yo sí puedo ir a entregarle el oficio al presidente, me lo va a recibir. Puedo ir de civil, es más, para mí es más práctico ir de civil, porque así pasa desapercibida, como cualquier persona civil. Pero si ustedes dicen, vamos con uniformes, pero vamos 200, gente, yo creo que con 100 me daría por bien servida. Por eso yo pregunto, ¿se puede lograr esas 100 o 200 personas en Huatulco? Para que valga la pena, yo le dé toda la vueltota, me baje a Salina Cruz y me voy a Huatulco. Y los veo ahí a ustedes. Y llega los del Istmo, porque el Istmo también dijo que va. Entonces, la Sierra Sur, ya le avisé a un compañerito que está ahí, están sufriendo muchas violaciones laborales. Yo he visto tantas cosas, créanme que a mí me duele en el alma ver a los compañeros cómo están sufriendo los que están en la sierra. Se les estuvo invitando, 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 para que le entraran a la reunión de salud pública para lo del proyecto del primer nivel y no entran, no participan y son los más afortunados. Ahorita yo nada más quiero que me digan quién va, los anoto y ahí los espero. En la siguiente igual nos vamos a ir organizando, pero quiero que participen, quiero que trabajen. Y de acuerdo a eso, yo creo que sí se puede dar todo lo que dices tú de la estructura, que yo ya te entendí que se forma un líder. Es que aquí no hay líderes, compañero. Pedro o Toño, ¿quién fue el que dijo? Aquí no hay líderes. Aquí es puro gremio. Aquí todos trabajamos igual, o sea, por eso hay transparencia, por eso se les manda toda la información, toda la información yo se la estoy mandando. Nada me quedo yo, todos ustedes lo van a saber porque aquí no hay líderes. Aquí nada más vamos todo el gremio para pelear una sola causa. Es la aplicación de la norma 019 y al aplicarse la norma 019, por ende, viene el aumento salarial porque va a ser con un catálogo que hay una propuesta, ahí está el oficio, ya se los he mandado. Ahí viene lo que estamos pidiendo para que a todos nos paguen de acuerdo a lo que estudiamos, de acuerdo a nuestro currículo y ya no aceptar auxiliares. Ese es el problema, que ya no queremos aceptar auxiliares. Ahora sí le doy la palabra a la compañera Briseida Nayeli, perdón. Habla, Briseida. Pedro quería hablar. Sí, adelante, Pedro. Bueno, luego. El teléfono de Briseida Nayeli. Miren, desde ahora sí, desde ese rato que habló la compañera de Plume Hidalgo, el concepto de cuatro compañeros es de la comunidad y mientras tú estás en la comunidad te lo tienen que otorgar. Te piden un estudio de, ahora sí que tú tienes que entregar, que se supone que lo tienen que hacer ellos, pero no lo hacen. Uno tiene que hacer ese independientemente si esté ganando como especialista. Es de la comunidad y por estar en la comunidad le pertenece. Sí, hay mucha desinformación y hay muchos compañeros que estamos apáticos. ¿Por qué? Porque no nos documentamos, nos enfocamos en enfermería y nos olvidamos de nuestro derecho laboral. No, compañero, yo lo entiendo perfectamente y lo sé. Incluso estoy pensando en entablar una demanda, pero tengo que armarme bien legalmente para entablar mi demanda. Lo conozco perfectamente y sé que pertenece a la comunidad. Entonces, no es para la persona. Entonces, por eso lo expongo aquí, porque sé que se está violentando mi derecho. Entonces, sí lo conozco, compañero. Continúo, compañera. Escucho, sí, adelante. Sí, este, el E4 es por la zona marginada y es de la localidad, pero si tú estás laborando ahí te corresponde. Sí, así es que tú tienes que hacer todos los trámites y está bien que vaya a hacer tu demanda, pero definitivamente tu sindicato no te va a dejar, ¿no? Este, porque así son los negocios que ellos tienen, la autoridad y el sindicato mayoritario. Y muchos compañeros estamos apáticos porque desconocemos. No, ya no hablo del caso del E4, sino hablo sobre toda la reforma que ya se viene. Sí, desconocemos mucha información, pero es porque nos dejamos, compañeros. Sí, hay muchas cosas. Hay un único sindicato que ya ganó el sueldo base tabular y está en demanda. El patrón, el gobierno no te va a dar nada. Tú tienes que demandar. Cuando se despidieron los compañeros en agosto, en julio, agosto, ¿qué dijeron en la Cámara de Diputados, o en la Cámara, este, en México, la Cámara Federal, que sí, el trabajador, pero si ya pasaron seis meses, ya pasó un año, y tú no demandas, el gobierno te va a decir, tenga, aquí está la base. La ley no ha cambiado en ese aspecto. Si ustedes revisan las condiciones generales, ahí nomás marca trabajador de base y trabajador de confianza. Ahí no dice eventual, por honorarios, de contrato. Sí, entonces... Sí, entonces, todo eso. Nos falta información, leer todo sobre nuestros derechos laborales, los convenios, el 98, la Ley Federal del Trabajo. Todo eso debemos estar bien documentado, compañeros. Sí, y el sueldo base tabular es el único... Hay un único sindicato que ya lo ganó, pero está en demanda porque el gobierno no se lo va a dar así tan fácil, como decían hace rato. Pero si ya está la norma 019, no nos los va a dar tan fácil, pues. Sí, entonces tenemos que luchar, tenemos que llevar una... Ahora sí, la vía jurídica, la vía legal, pero hacer también la vía política, que es hacer las presiones. Pero, como decía el compañero, es que hay que hacer una lista, hay que hacer una estructura. ¿De qué sirve la estructura si no van a participar? Sí. Aquí con estructura o sin estructura hay que estar... Ya está, usted ya lleva la delantera, compañera. Así es que vamos a unirnos y a darle. Sí. Pero si seguimos apáticos, no vamos a ganar nada. Sí. Y otra cosa, como decía, sí, un paro nacional, un día sin personal de enfermería. Yo, ese día, hablando con otros colegas, le decía, nosotros somos como el cimiento de una casa. Somos los que soportamos todo, pero las paredes, ventanas, todos, esa es la pantalla y es el médico. Nosotros, pero mucho por estar como tapete con los médicos, ah, que tu cafecito, ah, que esto. Bueno, compañeras, por favor. Nuestro, nuestro gremio. Así es. Vieron el video donde estaba el presidente de la república, una dietista y una enfermera, y estaban tomando agua del que tejate, ¿no? Entonces estaba la señora ahí preparando el tejate y la dietista le dice a la enfermera que sirviera. Entonces, ahí es donde hemos caído. Bueno, entonces, se está avanzando. La enfermería se cose por separado. Así es. Compañeros, hay que meternos eso en la cabeza. Por eso luego digo, ¿para qué tanto se estudia? ¿Qué maestría y doctorado? Pues si vamos a seguir siendo artesanos, entonces no tiene caso. Así es. Hay que avaler, hay que darnos avaler y cotizarnos, porque pues nuestros estudios han, yo creo que se lo hemos ganado. Entonces, yo quiero saber con quién cuento. Estamos ahorita 21, 20. ¿Con quién cuento? Yo ya le dije que para el viernes, cuenten conmigo, Pedro, Pedro Rosales. Ya estás. Pedro Rosales. Irasema, Abel Ruiz, Mari Carmen, yo. ¿Quién más? María de Jesús Rodríguez. ¿Quién más? ¿Sería este viernes, mi mío, cuándo va a ser? Sí, este viernes. Dice, ¿cuánto es de pasaje a Huatulco? Disculpe, dependiendo de dónde salgas, compañero. Si sales de Juchitán para allá, son como unos 150 pesos. De Salina Cruz. Más o menos. Son dos horas. Yo pienso que sí. Sí, sale 100 pesos, como 100 pesos en el taxi de Salina Cruz allá. A Huatulco, 100 pesos. Vamos. De ida, serían 200. Te copero en la gasolina y nos vemos ahí en la Comisión de la Luz, ahí en Salina Cruz. Y ahí esperamos a más compañeros, quien se quiera unir, nos los llevamos. ¿Va a llevar tu camioneta, mimi? No, 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 no la voy a llevar ahorita. ¿Quién más? Este, compañeras, mire, yo, este, le daría yo a mi compañera María de Jesús un apoyo para quienes quieran venir. Yo coopero con 200 pesos. Desgraciadamente, como les digo, yo no puedo ir por lo de mi problema de mi rodilla, pero con las ganas de verdad de apoyar, porque si esto se tiene que dar, este, yo le daría a María de Jesús 200 pesos con apoyo para algunos compañeros que quieran venir de allá. Ok, está Raquel, Odi, Teodicia, Vianey, Alejandra, Gladys, Francisco, Florencia Oliveira, Elizabeth Ortiz, Elida Sachiñas, Claudia, Blanca Maya, Antonio Ramírez. Perdón, eh, igual hay otras compañeras de este otro lado que están por Puerto Escondido, las veo que aparecen en el grupo, entonces igual ellas, o sea, les queda cerca, no está muy lejos Puerto Escondido de Huatulco, creo que pueden hacer un esfuerzo para estar. Sí, pues la invitación ahí está, pero ahorita de los que estamos presentes, ahorita de los que estamos ahorita en la reunión, quiero que me digan quién, y aparte de lo del grupo, en el grupo pues ahí se va a seguir insistiendo, y ya que ellos digan quién va. Igual si podemos apoyar haciéndoles una llamada a esas compañeras mañana jueves, tenemos oportunidad todavía para que vengan para quitarlas, pero ya así de manera personal pues. Sí, sí, mañana se vería eso y ahorita de las que estamos aquí, de los que estamos aquí, ¿quién se compromete a ir? O como la compañera, ¿no?, que dijo yo no voy, pero yo coopero, yo creo que eso es trabajar en equipo, porque dicen yo no voy, pero empuja al que va adelante, ¿no?, y lo voy empujando y así, es un trabajo de equipo. ¿Quién más va? Levantaron la mano, Briseida, Nayeli. Briseida, estoy yo hablando, Pedro. Pero creo que Briseida sí, creo que va también. ¿Quién más va? Y necesito que hablen los demás compañeros que opinen. ¿Quién más va? Son todos los que van a ir, compañeros. A ver, compañeros. No tengan miedo, compañeros. Lo único que van a perder es el miedo. Porque de ahí no van a parar, van a seguir luchando por su situación laboral. Noemí, yo no puedo asistir porque yo ya tengo compromisos hechos aquí, ya ves que soy presidenta del Comité de Salud de aquí, por parte del municipio, aquí en la zona norte. Yo ya tengo compromisos lo que es el jueves y el viernes. Entonces, a mí sí me es imposible ir, porque yo ya tengo compromisos con antelación. Sí, no te preocupes. En otra ocasión, por favor. Sí, al igual, compañeros, yo también tengo un compromiso el viernes. No podría asistir a Huatulco. Pero el apoyo está ahí, pues en otra ocasión sí podría apoyar, pero ahorita sí tengo un compromiso. Jueves y viernes, salir fuera del estado. Entonces, Isabel, nada más sería Pedro Rosales, María de Jesús Rodríguez y yo. Hay otra enfermera que yo encuentro, pero ella dice que Siva es Mayra Zanguilán. ¿Mayra? Mayra Zanguilán, ella también Siva. Nada más que ahorita no pudo entrar a la reunión, ¿verdad? Mayra Zanguilán. Sí. Siete. Ok, María de Jesús. Mari. Dime, dime. Tú ahí, ¿podrás jalar a los compañeritos? Este, pues voy a checar aquí en el, yo trabajo en el CESA, en el Centro de Salud con Servicios Ampliados. Entonces voy a checar quiénes no trabajan en la mañana para que puedan acompañarlo. Sí, de preferencia quien trabaje, por decirlo así, en la noche o fin de semana. Jálate a todos los sectores, públicos, privados, particulares, desempleados, corridos, casados, solteros, a todos, jálatelos. Vamos a jalar con todos porque, de verdad, aquí hay mucha gente del Insabi, mucha gente desempleada. Están afectados, pero no, no, entonces este, por eso la UNEM ya, ya descartó apoyar a los del Insabi por lo mismo porque no, no, no apoyaron ahora en la marcha y este, y nos vamos solo con el gremio. Bueno, sector público, privado, desempleado, hay muchos que se unieron ahorita y este, yo creo que para lo del 23 de octubre o 22, no sé, todavía la fecha no se ha, este, fijado bien, pero creo que sí, este, nos vamos a ir a México todos, ¿eh? Ya tengo lonas, así que por las lonas ustedes ni se preocupen. Ah, por cierto, yo ya listé mis maletas, entonces tengo la lona del logotipo de la UNEM, tengo el otro logo que dice Oaxaca, que ya quiere el salario, pero ya, y tengo la, de la región del Istmo, de la costa y de la Sierra Sur. ¿Quieren que yo las lleve o nada más llevo dos, dos lonas? Porque miden de dos metros por uno veinte, cada una. Si están enormes, ¿no? Sí, están con mijos, están chulos porque sí se ve bien, o sea, para que todos los medios de comunicación lo vean, se lee bien. Y eso fue lo que se hizo para la marcha del 12 según, pero pues no. Bueno, yo creo que sí, tráetelas. Ajá. Este, dos que agarren una lona y otras dos que agarremos otra lona y yo creo que sí, sí se puede. Ok. Si te consigues alguien que nos grave, mana, porque, pues yo, yo voy a estar ahí ocupada o tú también vas a estar ahí conmigo. Sí. Voy a jalar un maestro de allá de, de, de Tegua, que ya dijo que sí va, él ya me dijo que ya va. Entonces, este, de preferencia ustedes dos, quiero que vayan al frente conmigo, que me apoyen. Uno representando al Istmo, el otro representando a la costa. Tú, la costa. Ajá. Y yo, a todo lo que es el estado. Y ya si llega el chico de la Sierra Sur, pues estaría fabuloso para que él represente a la Sierra Sur, porque es el más, ahorita con lo del huracán, pues quedaron peor. Necesitamos, este, tengo las lonas, una corrección. Y yo, con la lona de la Sierra Sur, el compañero y yo que estoy en Pluma Hidalgo. Ah, bueno. Ahí. También. A ver, a ver, a ver, dame a, a ver, pon tu cámara para que te vea, es que así parece que estoy sola hablando. Pon tu cámara para que yo te vea, a ver, tú la de Pluma Hidalgo. ¿Dónde estás? Ándale. Eso. Entonces, a ti te daría la luna, la luna, digo, la luna donde diga, este, Sierra Sur. ¿Irasema? ¿Me escuchas, Irasema? ¿Me escucha? No, ya. ¿Ya te escucha? Ya. Sí, yo adelante, le digo, yo estoy en la Sierra Sur, Pluma Hidalgo ya en la Sierra Sur y adelante. Yo, si va el compañero, los dos nos llevamos la luna. O quien esté ahí a tu lado, que te ayuden y representan por la sierra. Ajá. Y me llevo el de la costa y me llevo del Istmo. ¿No? También tengo el logo de la UNEM y tengo el otro logo que es este. Ahí la van a ver en las fotos, ya están ahí. Eso lo llevé ahora en la marcha del 12. Oye, Mimi, yo tengo una propuesta. Tengo una propuesta que, este, pues que iniciemos presionando a nuestros directivos. Presionando a nuestros directivos en qué. Un ejemplo, yo soy, yo tengo el código de auxiliar de enfermería de hace 17 años con ese código. Entonces, los vamos a presionar en la forma de que nos vamos a limitar a nuestras actividades que nos corresponden como auxiliar de enfermería. Entonces, tenemos que trabajar en eso todo el gremio. O sea, te están pagando como auxiliar, ok. Pues vamos a hacer ese trabajo de auxiliar de enfermería nada más a limitarnos. ¿Por qué? Porque la norma no nos, este, la ley no nos ampara, no nos va a amparar. En determinado momento que hagamos una intervención, aunque tengamos el conocimiento, tengamos la preparación académica, pero si el patrón nos está contratando como auxiliares de enfermería, el patrón va a decir, ok, yo te contraté como auxiliar de enfermería y no nos va a defender como le pasó al compañero de México. Entonces, posiblemente al compañero de México eso le pasó, de que estaba contratado como auxiliar de enfermería y por eso la jurisdicción emitió ese oficio donde él no estaba facultado para hacer ese tipo de procedimientos. Entonces, creo que ahí podemos empezar a trabajar nosotros desde nuestras unidades, a limitarnos a hacer otras actividades y de cierta forma ellos se van a sentir presionados y gestionar también por parte de ellos, ¿no? Que generen esos códigos de enfermera general, de enfermera especialista. ¿Por qué? Porque van a necesitar, o sea, nosotros nos están contratando como mano de obra barata. Al gobierno le conviene, ¿por qué? Porque está pagando lo menos, ¿no? Y le estamos sacando la chamba. Por eso están contratando como auxiliares. Les dieron la base a Tlaxcala, a Nayarit y a, ¿qué otro? Al Estado de México, creo. Por eso es que lo siguen contratando como auxiliares. El detalle está en que la gente lo está aceptando porque es base. Pero ahí no hay garantías porque igual seguimos con el mismo, este, con ese mismo problema, pues, de que no hay respaldo jurídico. Y es lo que no saben las compañeras, ¿no? Ellos lo aceptan porque, por la necesidad, por la ignorancia, por lo que ustedes quieran, pero lo están aceptando. Y luego al paciente no le puede decir, oye, fíjate que me están pagando como auxiliar y mi límite es hasta aquí. Y no, no le puedes decir eso a los pacientes. O sea, uno le tiene que brindar el... Pero en mi caso, en mi caso que estoy en un CESA, entonces, por decir, a mí me mandan al servicio de valoración de riesgo. Ok, yo sí, jefa, yo me voy a limitar a mis intervenciones. Si llego y me quieren entregar pacientes, ok, no te lo puedo recibir porque yo soy auxiliar de enfermería. Manda a una enfermera general. La enfermera general es la que tiene que recibir. ¿Por qué? Porque en determinado momento mi jefa no me va a defender en una cuestión legal. Son los que te entregan. No te protegen, te entregan. Sí, exacto. Entonces, ¿así quedamos, chicos? Sí. ¿No? Bueno, entonces, este... Mari, te voy a mandar, este... Bueno, me mandas tu correo electrónico y también... Me mandas tu correo electrónico y me mandas... Ajá, te voy a mandar el comunicado para que se lo mandes a la prensa mañana. Mañana es jueves. Ajá. Ellos llegan... O sea, tú se lo mandas a uno y ese uno se encarga de mandarlos a los demás. Ajá. ¿Va? Ok. Sí, bueno, está el Sol de la Costa, creo que es el que está un poco más formal. O el de Abdú Santos, son dos más o menos formales de aquí de la costa. Entonces, yo creo que a uno de ellos se lo tengo que enviar, ¿no? Ajá, mándaselos y ya ese se encarga de avisarle a los demás. Cuando hay un comunicado, todos les avisan. Y luego también, ¿sabes qué? También te voy a mandar el oficio, ¿no? El pliego. Ajá. Para que lo imprimas y... Vamos con todos. Miren, yo no soy envidiosa ni nada que se le parezca. O sea, si tú logras darle en sus manos y hablar con el presidente de la república y yo estoy por otro lado y así casándolos, no te detengas. O sea, tú vas, hablas lo que ya hemos hablado sin salirte del objetivo. Decirle que no llevamos padrino, no estamos con ningún sindicato, no estamos en contra del gobierno. Aclararle que no estamos con ningún partido político para que sea repetitivo lo que yo les digo. Ustedes lo repiten y como eco, como eco, como eco. El mismo mensaje va a ser para todos y quien lo pesque, que se le entreguen. Por eso yo pensaba, digo, por estrategia, tener tres puntos estratégicos, Salina Cruz, Huatulco y la sierra. Pero como ya ustedes dijeron que en Huatulco se van a concentrar todos los presidentes municipales, yo creo que pues ahí nos vamos, ¿no? De todos modos te lo voy a hacer llegar a ti por cualquier cosa, tú ya lo tienes, ¿no? Sí, está bien. Cualquier cosa, o sea, si no se la entregas tú, no pasa nada. O sea, vamos con todo y nos apoyamos con todo y estamos en la misma sintonía. ¿Qué les parece? Sí, me parece bien. Yo me convino aquí con los compañeros, con Pedro Rosales, con Briseida, con Mayra Sanguilana. Hay varias compañeras que sí están dispuestos a entrarle, pues. Ajá, que no vayan a dejar a la persona ahí. Para que no te queden. Sí. Sí. No, 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 no. Marichuy. Sí, dime. Ah, Marichuy. Yo, yo soy de... No, no, no. Ya no se conocen el día que... igual jueves y viernes yo estoy ocupado igual también soy de la opinión que cada quien en nuestra región busquemos a nuestro diputado local o diputado federal que corresponda para hacerle llegar este aviso de ese de ese oficio yo soy de la idea así de la idea a mi compañeras este yo tengo ahorita pendiente la cita con lo de la secretaría la secretaria de salud con la maestra virginia el detalle que estos 15 días enferma y ahorita gracias a dios y se me escucha lo que estoy hablando pero estuve con una laringitis terrible entonces ahorita ya se entiende lo que yo hablo pero hasta ayer todavía no entonces este está pendiente a la cita de la secretaria de salud está pendiente con el secretario de gobernación de aquí del estado de oaxaca porque ya se fue a al nacional pero aquí dentro del estado eso nos falta y con los diputados como dices me pasan los nombres y y armo el oficio y ya este me mandan un correo electrónico y nos vamos con todo nos organizamos que le que les parece si nos volvemos a reunir para hablar sobre estos temas en la otra semana al menos al menos aquí a mi distrito vino la la diputada irma juan carlos y le decía yo mira diputada le digo este nos conocemos pues también un poco por lo del asunto de la política le digo mira desde niño le dije o desde que el tiempo que yo he venido estudiando siempre jodido le digo ahorita trabajamos le digo y ese dinero que ganamos lo empleamos en la casa en los hijos que se están superando y sigo estudiando le digo pero cuando el gobierno se ha acordado de nosotros le dije a nosotros si no nos dan una beca y entonces eso es lo que digo pues ese es otro punto que si estás estudiando o tu nivel licenciatura que están estudiando una maestría una especialidad en automático que se nos dé una beca se supone que yo le había dicho no que porque el dinero se vuelve a emplear en la casa pues pero para superación de nuestros hijos para un bien del estado y porque estamos contribuyendo al país entonces esa es este esa sería una propuesta también compañeras compañeros blanca por favor bloquea los micrófonos que no estén aquí que no estén hablando por favor blanca compañero muy cierto en lo que dices muy cierto muy cierto se tiene que trabajar por todos los lados y por todos los frentes me pasas este toño eres verdad me pasas este lo el nombre del diputado federal la diputada irma juan carlos no me me la pasas en mensaje de whatsapp y tu correo para que para que yo te haga el oficio nada más tú lo imprimes la abordas y se lo entregas si está bien está bien este original y copia la copia va a ser tu acuse y esa la escanea si me la mandas para mandarlo también al nacional y se enteran de lo que ya estamos trabajando acá te parece ok te escuché va entonces este por un mensaje de whatsapp me mandas el nombre de la diputada tu correo electrónico para que yo te haga llegar el oficio lo imprimes se lo das platicas y le comenta de lo que estamos hablando dile que es a nivel nacional los 32 estados de la república mexicana eso hay que recalcarles si escucha ok entonces espero tu correo y el nombre de la diputada y ya esto lo podemos seguir viendo durante la otra semana y hacemos otra reunión ustedes dicen que día puede ser martes o jueves así como ahorita no ya tarde para que ya ustedes se desocupan de sus cosas y así tranquilamente podamos reunirnos que les parece qué dicen sí está muy bien compañera miren este yo estoy dispuesta estoy para apoyar en todo nada más que bueno ahorita viajé a huatulco y tengo buena señal allá en pluma hidalgo la señal de internet está muy intermitente entonces si tengo posibilidad de entrar a la reunión lo haré pero si no ya saben por qué pero o sea tengo estoy en la mayor disponibilidad para para apoyar este producto gracias iracema la de pluma hidalgo así es compañera a mira te puedes este organizar con mari y ya que mari te diga de qué hablaron igual este tú si quieres comentar algo ya se lo mandas con mensaje de voz y así para que estemos tomando en cuenta también sí claro gracias y ya te coordinas con ella para que nos veamos ahí en huatulco no el viernes sí entonces cómo quedamos vamos a ir de uniforme o de civil y este nos va a avisar la compañera de a qué horas es la reunión para llegar un poco antes y nos coordinamos en el grupo o como como no 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 a ver a ver nos vamos a así quedamos nos vamos a ver en huatulco sale ese es uno en huatulco a qué horas lo más temprano que sea como a las seis de la mañana porque quedó pendiente la hora dijeron que muy temprano él había hecho su reunión alguien dijo que su esposo le mandó un mensaje a su esposo para saber a qué hora se había quedado la reunión ajá sí yo estoy por confirmarles este mañana mismo este a la hora a la hora que me responda él yo ya les comunico para saber exactamente a qué horas tienen ellos la reunión con los presidentes y el y el gobernador el el presidente AMLO este y a la hora que él me responda rapidísimo yo luego les les mando el mensaje al grupo pero va a ser en huatulco y de uniforme de preferencia que lleven gafetes dijera aquel si nos agarra la policía por lo menos sabrán que en dónde trabajamos no y ya este lugar y la hora pues ya no los confirmas mañana en el grupo si así es llevo las lonas y ya las personas que están aquí anotadas y más los que van a ser convocados y ahí nos avisan no entonces yo llego a huatulco el viernes a las y las este marín donde te vería puedes llegar a mi a mi casa yo vivo cerca de la central camionera donde llegan los autobuses y en el centro entonces tú tú dirección cuando yo llegue ahí en el autobús y este ya ya te hablo ajá sí me mandas un mensajito y ya yo te digo está cerca esta es está en la contra esquina sí conozco conozco huatulco ok sí está cerca de la de la central camionera ya los demás compañeros que lleguen igual pueden llegar a la casa mientras no nos organizamos ahí entonces mira mañana yo me voy temprano como al mediano llego en la tarde noche salen a cruz y me lanzo para tu casa sí 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 sin ningún problema sí ya los compañeros igual si este que van a llegar pueden llegar a la casa y ya de ahí nos vamos a donde vaya a llegar el presidente fíjate que este me mandó un mensaje una de que me trabaja en el hospital de pochotra ya está el gobernador ahorita entonces este ahí va a estar creo que también va a estar el gobernador sí para que yo lleve mis oficios para el gobernador para los diputados necesito nombres ya yo ahorita hago el del gobernador y para el gobernador sí porque creo que va a estar también que vaya la de la enfermera la maestra virginia porque si es así le llevo también su oficio y ahí de una vez pues la maestra virginia estuvo esta semana fíjate pero no vino así es que he estado muy mal de salud he estado muy mal de salud por eso es que también no me he movido para nada en estos 15 días pero bueno compañeros por favor difundan con los compañeros para que hagan propaganda que hagan promoción con la página ya está la página entran a la página si tienen vídeos fotos con los carteles tómense fotos con los carteles yo ya les he mandado vídeos hagan pequeños vídeos hagan invitación a los compañeros que tomen conciencia que nos unamos y este ya tienen material suficiente para que ustedes trabajen haciendo este ahí francisco está la página en los grupos sino que mari te lo pase y ya este la liga para la gente que conocemos porque luego se mente gente hasta periodistas han metido entonces necesitamos mandar la liga a la gente que ya conoce que ya conocemos pero primero hay que darles la información toda la información que yo les he mandado los comunicados los audios los vídeos todo lo de la marcha todo lo que hemos trabajado hasta lo último que es lo del proyecto de salud pública mándenlo para que ellos sepan qué es la unen en qué está trabajando cuál es su objetivo para que cuando entren al grupo pues ya no salga ya no se salgan o ya no hagan show sino ya están este bien convencidos y ya se queden en el grupo sale para que diario tiene que ser diario tiene que ser lo de la página para que no se llama para que la gente entre porque esa es la red es estirar la red y ahí los pececitos entran solitos porque ahí se pone la liga del grupo de whatsapp sale pues entonces este así quedamos compañeros mañana te marco mari y ahí nos mensajeamos sale y que más eso es todo entonces nos estamos viendo el viernes allá en huatulco compañeros mucho ánimo compañera mimi mucho ánimo compañeras este ese ese esa autoestima debe estar en alto y vamos a continuar con el empoderamiento de mi parte voy a seguir pasando los enlaces con las compañeras y compañeros que conozco yo creo que unidos y podemos echarle ganas vamos a avanzar porque ahorita es por nosotros y vamos a seguir luchando por las nuevas generaciones por las por los que los que tenemos hijos o hijas estudiando entonces esos esos hijos deben de tener cimientos y deben de estar fortalecidos y tener conocimiento de lo que es la enfermería en méxico en nuestro estado cómo se trabaja en los hospitales centros de salud y en el en el interior de la sierra entonces ánimo compañeras este yo más adelante ya me estaría yo integrando primero dios con ustedes ya voy a terminar un proyecto que estoy haciendo pero este desde acá les mando mis mis afectuosos saludos y mis ánimos para que se llenen de energía y y ganas el día de mañana para poder abordar esta situación de enfermería ánimo compañeras sale compañero estamos viendo a la próxima cuando mi para hacer el link y ahí estamos que tengan buenas noches a todos cuídense yo los bendiga y ahí está y ahí está